Una vez más el pueblo venezolano formó el huracán bolivariano que se hizo presente en la avenida Bolívar y sus alrededores para desatar una tormenta de emociones, alegría y entusiasmo hacia el líder de la revolución, Hugo Chávez y para dar su apoyo a la opción del sí durante el referéndum del domingo 15 de febrero. Yo te esperaré en aquel lugar, desde las 3 de la mañana, en cada mesa electoral, en cada centro electoral, llueva, truene o relampaguee, todos los chavistas a votar por Chávez, a votar por el sí. Aseveró el comandante Chávez que el pueblo debe echar el resto en las próximas horas sin bajar la guardia y sin caer en el triunfalismo. El domingo hay que echar el resto. Estamos, ustedes lo saben, ante una nueva y gran jornada. Para continuar, ya lo dije, derribando barreras. Porque nosotros somos los bolivarianos, las bolivarianas. Nuestra revolución, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, es una gran fuerza que avanza. El presidente del PCV giró instrucciones a la militancia para que este viernes se despliegue desde bien temprano a ocupar sus puestos de batalla. Le ordeno en este instante, a la vanguardia del pueblo, que arranque de una vez, hoy mismo, al ataque, a ocupar sus puestos en las mesas electorales. Que no falle ni un testigo de mesa, que no falle ni un miembro de mesa a instalarse. Subrayó que la campaña desplegada por el comando Simón Bolívar en todo el territorio nacional ha sido la mejor que ha visto en toda su vida política, al tiempo que volvió a emplazar a la oposición para que reconozca los resultados del domingo le sean favorables o no. Hugo Guanipa, La Noticia. ¡Gracias!